Hola que tal, muy muy buenas noches, lamentables noches, oh, vamos a acomodarnos de nuevo aquí el micrófono, pues una mala noticia, desafortunadamente falleció Diego Garbarger, la noticia está empezando a recorrer ahora sí, todos los portales, todos los medios de comunicación del país, de nuestro país, México, desafortunadamente el buen Diego Garbarger falleció el día de hoy, hace unos minutos, unas horas quizá, falleció Diego Garbarger en la ciudad de Miami, a los 70 años de edad, murió Diego Garbarger a consecuencias de COVID-19, vamos a compartirles, pues aquí está, miren, muere el cantante mexicano, México-argentino, Diego Garbarger, o más bien argentino, argentino-mexicano Diego Garbarger, en las cuentas oficiales de su Twitter, de su Instagram, Diego Garbarger, de Diego Garbarger, del cantante de origen argentino, Diego Garbarger, murió hoy esta noche, a los 70 años de edad, en la ciudad de Los Ángeles, California, las primeras versiones hablan de complicaciones a causa de COVID-19, en la cuenta de redes sociales del cantante, también de nacionalidad mexicana, quien diera voz al clásico Volveré, confirman, con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego, el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida, eterna, toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles, la familia Diego, de Diego Garbarger, Garbarger Miguel, confirman esta lamentable noticia, de que fallece Diego Garbarger hace unas horas, horas, todavía, como les digo, todavía no se sabe más, no hay más noticias de que fue exactamente, si en verdad es la consecuencia de COVID-19, o alguna otra complicación que haya terminado con la vida del cantante, Diego Garbarger, aquí vemos las tendencias en Twitter, en estos momentos, también vemos a López Dóriga, que confirma, que confirma la muerte de Diego Garbarger, último momento, lamento informarles que ha muerto el gran Diego Garbarger, en un momento más información, aquí está la página oficial de Diego Garbarger, miren, Amanda Miguel y Diego Garbarger, toda una vida, tour 2022, hace 38 minutos, fue subido esto, y su última publicación, nunca me cansaré de dedicarte a la eres y serás la verdona que me robó el corazón, Amanda Miguel, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, a las 10.50 de la noche del día de ayer, viernes, este jueves 27 de enero, se subió esta de tuit, donde, pues prácticamente da a entender que se estaba despidiendo, bueno, no él, obviamente la gente que maneja sus redes sociales, desde el 26 de enero, miren, un día después, se publica algo en el Twitter, oficial de Diego Garbarger, también ya Amanda Miguel lo hace, confirma, ¿Quieres obtener ingresos extra? Ya lo confirman también en el portal de noticias de Televisa. Hace unos momentos se informó una lamentable noticia, el cantante argentino Diego Verdaguer falleció ayer por la tarde, en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, así lo informó su hija Ana Victoria, lo confirmó su relacionista pública Claudia López Ibarra, Diego Verdaguer murió a consecuencia de COVID-19, desde diciembre pasado fue hospitalizado, luego de contraer la enfermedad, y lamentablemente ha fallecido, descanse en paz, Diego Verdaguer. Pues desafortunadamente, falleció el gran Diego Verdaguer. escuchábamos que desde diciembre del 2021, o hace prácticamente un mes, fue hospitalizado a consecuencia de esta terrible enfermedad, vemos aquí el tweet de Ana Victoria, Papi Descansa en Paz, Los Ángeles, California. Muy, muy, muy lamentable esta terrible, terrible noticia, a un mes, 16 días, de la también lamentable noticia de el buen Vicente Fernández, hoy fallece el car... bueno, el día de ayer cantante Diego Verdaguer. Es todo lo que se sabe hasta estos momentos, no hay más información al respecto, es una información que está transcurriendo, que acaba de suceder, y pues obviamente, obviamente el día de mañana, o el día de hoy, en el transcurso de las siguientes horas, se sabrá más información. Las oficinas de Relaciones Públicas del Cantante, no conocen la noticia detallando, que Diego Verdaguer se encontraba hospitalizado, desde diciembre, luego de contagiarse de COVID-19. Pues sí, esto es lo que hemos platicado, platicado muchos en vivos, esta terrible enfermedad, todavía sigue, se sigue llegando a personas, del medio, y pues el día de hoy, le tocó al gran Diego Verdaguer, que sin duda alguna, pues sin duda alguna, cantará ya, desde el más allá, a las personas, que se encuentren. Pues bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar, con esta lamentable noticia, no hay más, hasta este momento. Vemos como todos los portales, pues siguen. siguen compartiendo esta lamentable, a los 70 años de edad, fallece, el gran Diego Verdaguer, el mundo del espectáculo, se viste de luto, con la partida de un grande, vuela alto, Diego Verdaguer, tu llegado se quedará por siempre, con nosotros, el programa de hoy, tu tea, adiós a un mexicano, que nació en Argentina, la noche de este jueves, falleció Diego Verdaguer, uno de los grandes intérpretes, de la música romántica, código libre MX, el gráfico, fallece Diego Verdaguer, no resistió, las consecuencias, del COVID-19, pues esta noticia, va a seguir, en el transcurso, de las horas, en el transcurso del día, en el transcurso, de los siguientes días, vamos a saber, Lucero, la cantante Lucero, dice, siento tanto, la partida, de la gran Diego Verdaguer, mis más sinceras condolecias, para su amada esposa, amada, para la nueva victoria, su hija, y toda su familia, y amigos, mucha luz, mucha fuerza, buen camino Diego, tus canciones, se quedan con nosotros, igual que tu recuerdo, el canal, las estrellas, Diego Verdaguer, falleció, en la madrugada, este viernes, a la edad de 70 años, así lo dio a conocer, Amanda Miguel, sin detallar, las razones del deceso, la música, y el espectáculo, nacional e internacional, están de luto, con su partida, nuestras condolencias, descanse, en paz, seguirá, en el transcurso, de las horas, famosos, medios de comunicación, y la misma familia, seguirá sabiendo, exactamente, que fue lo que sucedió, si en realidad, fue por las consecuencias, de COVID-19, o algún otro, algún otro suceso, de esta lamentable, terrible, 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 noticia, que nos acaban, nos acabamos, de enterar, de la partida, del gran, Diego Verdaguer, se fue, se fue, el gran Diego Verdaguer, sin duda alguna, como les decía, un gran cantante, yo, soy fan, no un número uno, pero si uno de los fans, de este, este gran cantante, Diego Verdaguer, seguimos viendo, durante las más, de cinco décadas, de su trayectoria musical, Verdaguer compuso, más de 50 canciones, populares, que impactaron, a la comunidad, y produjo 20 discos, entre ellos, varios de su ex esposa, Amanda Miguel, la trayectoria de Verdaguer, comenzó desde los 17 años, cuando grabó, su primer sencillo, como florista, lejos del amor, que marcaría el inicio, de una prolífica, carrera, musical, pues lamentable, lamentable noticia, por lo pronto, nosotros, hasta aquí, vamos a llegar, en estos momentos, porque como les digo, pues es, es información, que va, que va, saliendo, estamos completamente, en vivo, también, en esos momentos, acaba de tuitear, la periodista de espectáculos, Flor Rubio, dice que muere a los 70 años, el cantante Diego Verdaguer, por complicaciones de COVID, triste noticia, que en paz descanse, Azteca Noticias, al parecer, Diego Verdaguer, presentó complicaciones, luego de contagirse, de COVID-19, nuestro querido Diego, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino, en creatividad, en otra forma, de vida eterna, la chicuela, también, gran, gran periodista, del regional mexicano, para los que no sepan, quién es Diego Verdaguer, aquí una semblanza, vamos a ver, dónde se está abriendo, esto es de Milenio, estamos completamente, en vivo, en estos momentos, cuando son las, la una de la mañana, con once minutos, es una noticia, que apenas, tiene menos de una hora, que empezó, a surgir, en las redes sociales, dice, Miguel Atilio, Bocadero Hernández, nació el 26 de abril, de 1951, pues, falleció, el día de ayer, 27 de enero, del 2022, conocido artísticamente, como Diego Verdaguer, fue un cantante argentino, con nacionalidad mexicana, estuvo casado, con la cantante, Amanda Miguel, con quien, procuró, la también cantante, Ana Victoria, Diego, vendió, más de 20 millones, de discos, en América Latina, por los cuales, fue creador, a más de 20 discos, y nominado, en tres ocasiones, al Grammy Latino, fue compositor, de más de 50 clásicos, populares, de la música, en español, y produjo, más de 20 discos, nueve de ellos, de Amanda Miguel, Verdaguer, nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril, de 1951, fue hijo, de Miguel Ángel, Bucadero, Verdaguer, y Eloita María Hernández Pérez, a los 14 años, conoció a la cantante, Larry Moreno, quien lo invitó, para formar el duerto, Reno y Sino, y grabaron, seis canciones, para la CBC, a los 17 años, Diego, grabó, su primer sencillo, como solista, Lejos del Amor, lanzado en Mercado Bajo, la discografía, RCF Víctor, fue producido, y compuesto, por Larry Moreno, con arreglos musicales, de Jorge López Ruiz, quien, habría dirigido, los éxitos más grandes, del cantante argentino, Sandro de América, al año siguiente, participó, en el tercer festival, de Buenos Aires, de la canción, en el estadio, de Buenos Aires, en marzo de 1980, fue seleccionado, para representar, a la Argentina, en el segundo, festival, de la canción latina, en el teatro, ferrocarril, de la Ciudad de México, donde participó, junto a otras, grandes canciones, internaciones, como Claudio Milia, Sergio Deniz, de Argentina, y José José, de México, pues es, está larga, está larga, entonces, no, no la vamos a aventar, nos vamos a enfadar, y como les digo, pues yo creo que, hasta aquí, llegamos, porque, pues es una noticia, que está, que está, dando pena, de que hablar, en las redes sociales, y pues, vamos a estar hablando, prácticamente, de lo mismo, por, por algunas, por algunas horas, entonces, sigamos, sigamos viendo, qué fue, qué más información hay, perdón, de Diego Berbario, de Amanda Miguel, vamos a ver, qué dice Amanda Miguel, siempre te amarré, escribió Amanda Miguel, la respuesta, al postoque de Diego Berbario, se tuvo una fotografía, de ambos, en la playa, qué lamentable, la verdad, una pareja, pues una pareja, que vino, a cambiar, el género mexicano, el género de la música, grandes duetos, grandes canciones, que, quedarán, quedarán, ya marcadas, para la historia, para la humanidad, el 20 de enero, escribía, hemos crecido juntos, somos testigos, de nuestros fracasos, y éxitos, creo, que el secreto, de nuestro matrimonio, se basa, en las ganas, de que tenemos, para que todo funcione, somos afortunados, de habernos encontrado, Diego, Diego Verdaguer, siempre atamaré, hace 56 minutos, quiere decir, que falleció, hace escasas horas, lamentable, lamentable, la pérdida, de Diego, Diego Verdaguer, que tengan, una excelente noche, nos vamos, con una, una, muy mala noticia, descanse en paz, el gran, Diego Verdaguer. ¡Gracias!